Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este viernes 25 de agosto. Esta mañana, con las alegres dianas y pasacalles, han dado comienzo las actividades previas a la inauguración oficial de la Feria de Sabinillas, que se realizará esta misma noche, en la Plaza Vicente Espinel. Antes de ello, a media tarde, se desarrollará la misa y procesión en honor al patrón de este núcleo, San Luis. Hoy se inaugura en Sabinillas la Feria en Honor al Patrón San Luis, organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Agustín Vargas. Esta mañana, la charanga Chichipón ha recorrido las calles de este núcleo con sus alegres dianas y pasacalles, para ir ambientando lo que serán estos festejos, que se desarrollarán a lo largo de todo el fin de semana. A las 8 de la tarde, se desarrolla la Santa Misa en honor a San Luis, cantada por el Coro Municipal de Sabinillas. A continuación, se dará paso a la procesión que recorrerá las principales calles del núcleo, acompañada por la Banda Municipal de Música de Manilva. Desde la Delegación de Cultura, que dirige Eva Galindo, se anima a la población a participar en los actos litúrgicos tan tradicionales en nuestro término. En esta jornada, la Plaza Vicente Espinel acogerá a las 10 de la noche la inauguración de la feria con el pregón a cargo de Ana Santos, presidenta de la Asociación Luisana. Tras su intervención, serán los integrantes de dicho colectivo quienes ofrecerán una actuación. La Orquesta Pura Vida y Trío Venecia pondrán la nota musical a partir de las 11. Ya el sábado 26 de agosto, a las 8 de la tarde, un desfile de carrozas y pasacalles con la charanga Chichipón animará a vecinos y visitantes por las principales vías de Sabinillas. La Escuela Municipal de Baile, dirigida por Ana Guerrero, actuará a las 10 de la noche en la Plaza Vicente Espinel. A las 11, la Orquesta Pura Vida y el Trío Venecia volverán a hacer bailar a todos los presentes. El cantante natural del pueblo de Gines, Sevilla, José Manuel Elmani, será el encargado de ofrecer una gran actuación a partir de las 12 de la noche ese mismo día. Terminado el concierto, las orquestas seguirán amenizando la noche en las plazas Vicente Espinel y el Cali. El domingo 27 de agosto se inaugurará la Feria de Día a partir de la 1 de la tarde. A las 2, la música y el baile correrán a cargo de los Locos de La Habana y el Trío Venecia. A las 9 de la noche, la Escuela Municipal de Expresión Corporal, dirigida por Jessica Quiñones, dará lo mejor de sí en la Plaza del Cali. Como cierre de la Feria de San Luis a las 10 de la noche en la Plaza Vicente Espinel, tendremos la actuación del Grupo Alejados, quienes realizarán un repertorio de versiones del pop español, con especial predilección por el último de la fila, Omanolo García. La caseta de la juventud estará instalada en el Colegio San Luis y la zona de atracciones infantiles, se ubicará en el área de la Colonia y Plaza de los Maestros. Tendrán un precio de 1,50 durante toda la feria. El espectáculo pirotécnico, que se realizará el domingo desde la playa del Cali, dará por finalizada la Feria de San Luis. Un asunto importante dentro de la organización de la Feria de Sabinillas, y así lo ha tenido en cuenta el concejal de fiestas Agustín Vargas, es el aparcamiento. El edil, antes de la consulta popular, que dirimía qué hacer con las ferias locales, ya tenía un estudio pormenorizado de la organización de las mismas. Con esta previsión, para la Feria de San Luis se habilitarán 700 aparcamientos para todas las personas que decidan disfrutar de esta fiesta popular. Las zonas habilitadas están ubicadas en el Lidl, Gasolinera y Pueblo Mexicano, distintos lugares repartidos en Sabinillas para que sea aún más cómodo. Según comentó el edil, las mayores dudas y críticas de la ciudadanía han sido el asunto del aparcamiento y con 700 plazas habilitadas quedan totalmente resueltas. Vargas quiso mandar un mensaje de prudencia al cruzar la carretera, insistiendo en que se transite por los pasos elevados y de cebra. El edil de fiestas anima a los vecinos y visitantes a disfrutar de uno de los eventos más tradicionales y característicos de nuestra localidad.